Y ya fui al primer punto No había nada, no discuto Ando buscando de la de mi gusto Pa' que a los compadres saquen un susto Y solo hay veces a no me aguito Voy para el super, me compro un bloncito Si es mensota, yo aquí la derrito Quita los cocos, ya no lo explico Así de fácil a mi me ven llegar Al líder le pregunto si hay monta A veces dice llama yenga A veces tiene y le tiro propa Y ya fui al primer punto No había nada, no discuto Ando buscando de la de mi gusto Pa' que a los compadres saquen un susto Y solo hay veces a no me aguito Voy para el super, me compro un bloncito Si es mensota, yo aquí la derrito Quita los cocos, ya no lo explico Así de fácil a mi me ven llegar Al líder le pregunto si hay monta A veces dice llama y me ven llegar A veces tiene y le tiro propa Y ya fui al primer punto No había nada, no discuto Ando buscando de la de mi gusto Pa' que a los compadres no le saquen un susto Y solo hay mensa No me aguito, compro un bloncito Si es mensota, yo aquí la derrito Quita los cocos, ya no lo explico Así de fácil a mi me ven llegar Al líder le pregunto si hay monta A veces dice llama y me ven llegar A veces tiene y le tiro propa Y ya fui al primer punto No había nada, no discuto Ando buscando de la de mi gusto Pa' que a los compadres no le saquen un susto Solo hay mensa, no me aguito Voy para el super, me compro un bloncito Si es mensota, yo aquí la derrito Quita los cocos, ya no lo explico Así de fácil a mi me ven llegar Al líder le pregunto si hay monta A veces dice ya va a llegar A veces tiene y le tiro propa Y ya fui al primer punto No había nada, no discuto Ando buscando de la de mi gusto Pa' que a los compadres no le saquen un susto Solo hay mensa, no me aguito Voy para el super, me compro un bloncito Si es mensota, yo aquí la derrito Quita los cocos, ya no lo explico Así de fácil a mi me ven llegar Al líder le pregunto si hay monta A veces dice ya va a llegar A veces tiene y le tiro propa Y ya fui al primer punto No había nada, no discuto Ando buscando de la de mi gusto Pa' que a mí no le saquen un susto Si es mensota, no me aguito Voy para el super con un bloncito Si es mensota, yo aquí la derrito Quita los cocos, ya no lo explico